Una ruptura es el momento en el que te das cuenta que algo no funciona y lo tomarás como un fracaso si de inicio tus expectativas eran mantener esta relación toda la vida. Tomar el amor ya como algo para toda la vida es algo muy romántico y muy bonito y lo que nos dicen en los cuentos de príncipes y princesas, pero lo cierto es que cuando el príncipe y la princesa se casan y el cuento acaba diciendo y comieron perdices y fueron felices, nadie nos cuenta cómo siguió, nadie nos cuenta qué pasó con el reparto de las tareas domésticas, ni qué hizo el príncipe cómo se fue a trabajar, ni las otras princesas que conoció por ahí, ni los otros príncipes que conoció ella, ni cómo se comunicaban, no sabemos la historia del cuento, nos quedamos ahí y pensamos que esa va a ser la historia luego de cada uno. Motivos para dejar de vivir en pareja hay uno, que es no querer estar con esa persona, ese es suficiente. El que te lleva a tener ese motivo, bueno, pues son muchos aspectos. Te puede llevar desde el simple desenamoramiento, ¿vale? ¿Por qué te desenamoras? Pues porque la relación se marchita, porque no la cuidasteis lo suficiente. También te puede llevar la falta de respeto, el que no caminéis también en paralelo. Hay veces en que uno se desarrolla mucho en su profesión, se relaciona con otro tipo de personas y la otra, bueno, pues la otra persona puede dejarse un poco más, no va a la par, no comparte y de repente te das cuenta que no tenéis nada en común. La pareja también se puede romper porque haya aparecido una tercera persona, que haya, bueno, que haya distraído a uno de los dos. La pareja también se puede romper porque de repente la escala de valores o el proyecto común que tenían al principio ya no está. Hay parejas que yo veo en la consulta y que desde un inicio digo, uff, yo no los veo motivados, yo no veo que esto vaya a enganchar, están demasiado separados, pero no es el momento para romper, porque romper en ese momento sería mucho más doloroso que seguir manteniendo el tipo de relación que hay. Cuando una pareja se rompe, bueno, pues normalmente ha llegado el momento y tú miras para atrás y dices, si tenía que haber hecho esto tres años antes, bueno, pero no era el momento ideal para hacerlo. Uno debería romper su pareja siempre cuando está sufriendo una situación de humillación o de maltrato. En el momento en que te hacen, bueno, de alguna forma te humillan psicológicamente, por supuesto el maltrato físico, que te ningunean, que no te respetan, a veces las rupturas se viven como algo dramático, como el mayor fracaso de tu vida y como si fueras a estar solo o sola a partir de ahora y no fueses a encontrar a nadie más interesante. Si lo vives de esa manera tan catastrófica, lo normal es que te cueste mucho superar esa historia de desamor. Pero si entendemos la ruptura como algo que funcionó durante un tiempo y que ha llegado a su fin y que ha notado la oportunidad de vivir una vida, una aventura, una historia diferente, con toda la ilusión que eso puede tener, bueno, pues estaremos racionalizando o viviendo la ruptura de una forma mucho más civilizada. Es muy humillante rogar, pedir y querer seguir atada a una persona que no quiere estar contigo, a pesar de que seas la persona más maravillosa del mundo. Si el otro no está o la otra no está enamorado, tú no puedes estar suplicando a esa persona que se quede contigo porque bastante duro es para la persona que rompe como para seguir ahí insistiendo y no dejándole hacer su vida. Gracias por ver el video.